Hola que tal amigos de La Playa TV, como están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hemos creado una nueva sección en el canal de todo lo que tiene que ver con Prichard Colón, el campeón. Detalles de su vida y mucho más. Buscando un área que yo siempre cae mucho, averiguar si allí puede. En un video no muy reciente que hizo la madre del campeón Prichard, se puede apreciar donde salieron a la calle a repartir comidas. Mírenle la cara de felicidad al campeón. La madre hizo este video para sus redes sociales, el cual se volvió viral en cuestiones de minutos. Diciendo estas palabras vía Facebook. Misión cumplida, ya repartimos comida y hablamos con las personas. Mi Prichard feliz, mi hijo, es una bendición. Está emocionado cada vez que servíamos un plato de comida. Creo que va a ser la primera de muchas visitas para hacer esto. Le gustó mi arroz con gandules y quieren que regrese en otra ocasión. Gracias Dios, estoy con una sensación de felicidad que nunca había sentido. Estas fueron las palabras de la señora Nieves Colón vía Facebook. Déjame saber qué tú piensas de esto. Me gustaría saber tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. También quiero invitarte a que comentes dos corazones aquí debajo de este video en apoyo y amor para el campeón. Y si quieren ver el video completo, se los estaré dejando en el primer comentario o en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima ocasión.